Sean bienvenidos a un nuevo video, el último video y nada más para esto quiero informar que me voy a retirar del canal porque, explico rápido, estoy muy molesto, ustedes me piden ayuda, yo les ayudo y tal ¿Por qué dejé de leer comentarios y por qué dejé de ayudar a parte de la gente? Porque mientras yo hago esto, más haters me llegan al canal Yo estoy cansado de que hablen mal de mí en el canal, si no te gusta, pues vete a otro canal Voy a borrar todos los videos relacionados con Electra y todo lo que existe en este canal Así que, nada, era nada más para informar eso Y bueno, esa es la forma en cómo lo termino Porque ustedes hablan mal de mí O la gente que habla mal de mí Llegan a los videos y pues hablan mal de mí Así que, con eso terminamos